Bien, y nos acompaña Ivette Reufer, coach de vida, que ya nos señalaba las cualidades de una mujer alfa, y nos acompaña también David Peña, él es doctor en filosofía. Qué gusto que te incorporas, David. Gracias. El gusto es mío, el gusto es mío de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, venías acompañando a Ivette, pero dijimos, bueno, queremos un caballero para que nos dé su opinión. Muy bien. El punto de vista masculino sobre las mujeres, porque aquí podemos estar hablando muy bonito de nosotras, ¿verdad? Claro. Unas cosas bellas, pero a ver, que venga un hombre y nos diga, espérense un momentito, yo les digo. Alguien tiene que defenderlos. Muy bien, hace un momento Ivette nos definía las cualidades de la mujer alfa, si quieres remarcarlas, por si alguien nos acaba de sintonizar, así de manera breve. Sí, bueno, las cualidades es que tiene fuerza interna, es que tiene una autoestima fuerte o alta, sus valores y sus principios son firmes, los conoce y los defiende, es extrovertida y libre de ser ella misma, y siempre está en acción, tiene ambición y se mueve hacia la acción. Muy bien, ¿una mujer alfa es una mujer fría? No. Porque muchas veces confundimos estas características con decir, es una mujer muy visionaria, que tiene objetivos, es fría, es calculadora y no necesariamente. No, yo me estoy refiriendo a una mujer alfa, yo creo que todas somos en alguna manera, pero la que ya está ahí es una mujer en equilibrio, en su mente, en sus emociones, en su persona, en su cuerpo, es una persona sana internamente y lo expresa, entonces, pues ama con libertad, entonces, fría no es, simplemente es inteligente y cuida sus valores. Muy bien, sin embargo, por fuera se puede percibir únicamente los logros, el liderazgo, y eso nos comentaba Ibert que puede intimidar a los hombres. Cuéntanos, ¿cómo ven ustedes a una mujer alfa? Bien, eso depende del tipo de hombre, así como hay tipos de mujeres, hay tipos de hombres. Un hombre, digamos, un hombre alfa, ve a una mujer alfa como el complemento perfecto, siempre y cuando ese hombre tenga la madurez de poder ver a esa mujer como el complemento de todo lo que él piensa hacer, porque son dos líderes, a veces dos líderes juntos, puede ser un poco complicado, pero ahí es donde la madurez de la persona, de un hombre que sabe cómo darle el lugar, el espacio que necesita esa mujer para que sea el complemento perfecto de lo que él piensa hacer y de lo que él quiere hacer en su vida sin que haya una competencia. La palabra que resuelve ese conflicto es colaboración, es decir, dos alfa no pueden competir, o sea, los dos son competitivos, pero entre ellos no pueden competir, son excelentes colaboradores, esos dos van a llegar lejísimos. Sin embargo, para un hombre que es un poco más conformista, un hombre que no es tan líder, una mujer alfa va a ser, pues puede ser hasta una piedrita en su zapato, puede ser alguien que lo haga sentirse menos, puede ser alguien que lo haga sentirse intimidado, puede ser alguien que lo haga sentirse, pues que lo va a quitar de la escena, porque su presencia de una mujer alfa es fuerte, o sea, es alguien que no necesita hacer algo, solo llega y se siente que es la clase de mujer que es. Descríbenos al hombre alfa, ¿son las mismas cualidades de la mujer alfa? En términos generales sí, en términos generales son muy parecidos. Creo que la única diferencia es el establecimiento, como tú decías, no tanto de liderazgo o de las cualidades de liderazgo de cada uno de los dos, sino el desarrollo de su feminidad o de su masculinidad, lo que marca la diferencia. En cualidades de liderazgo los dos son visionarios, los dos son emprendedores, los dos son proactivos, pero el éxito está en que esa mujer alfa, aún a pesar de todas sus virtudes como líder, todavía logre que sobresalga lo que realmente es por encima de todo, una excelente mujer. Y lo mismo un hombre, un hombre alfa, tiene parecidas cualidades, pero lo importante es que su personalidad transmita esa hombría que él posee. Ser un excelente hombre. Un gran hombre. Un gran hombre, sería la palabra. Así es. Para no perdernos en conceptos de éxito, es éxito profesional y económico, porque a mí me queda claro que la palabra éxito muchas veces ni siquiera tiene que ver ni con lo profesional ni con lo económico. Yo no me puedo imaginar perfectamente una mujer alfa ama de casa. Claro. Que es libre, que es independiente, que ama lo que hace, que lo hace con cariño, que es proactiva, que apoya, que se atiende a sus necesidades. Para no creer que los hombres y las mujeres alfa son los que están de directores en las grandes empresas, millonarios. No, no es eso. Así es. Así es. Una mujer alfa dentro de su hogar está llevando a su familia hacia el éxito, ¿no? Hacia, ¿a qué le llamo yo éxito? Un equilibrio entre tu persona, tu familia y a lo que vienes a hacer este mundo, tu propósito de vida. Entonces, ella ya, el ser mamá, el ser ama de casa, el ser esposa o madre soltera, ya está llevando hacia un propósito de vida a todos y que de seguro es su propósito principal. Pero aparte, yo lo que veo de diferencia es que aparte tiene su propósito de vida independiente, en su rol, independiente a su rol de mamá y de esposa y de ama de casa. Se reconoce como mujer. Claro. Y ve sus necesidades y está en continuo crecimiento y desarrollo. Sí. Esa es la mujer alfa. Así es. Bien. ¿Por qué las mujeres alfa? Hay muchas mujeres alfa que están solas. Bueno, yo creo que porque el rol... O que estuvieron acompañadas y se separaron. Sí, porque con el paso de los años y con el modernismo, el rol del hombre, el hombre ha ido perdiendo un lugar que tenía, que debía de haber compartido con esas mujeres. Las mujeres han ido creciendo y los hombres han dejado de crecer. Entonces, obviamente empieza a haber una diferenciación. Pero un hombre inteligente, un hombre visionario, estará creciendo igual que una mujer y eso no sucederá. Pero en términos generales de sociedad, los hombres le prestan menos atención al crecimiento, al desarrollo personal, a interiorizar más cosas en sus vidas. No debería de ser así, pero eso ha causado muchos problemas actualmente. ¿Qué es el que tú mencionas? Claro, porque también ahorita nos decías, una mujer alfa no es una mujer conformista. Entonces, si una mujer alfa está viendo que no hay crecimiento en su matrimonio, donde a lo mejor las expectativas que se tenían no se están cumpliendo, donde a lo mejor llegó el desamor, falta de interés, y una lista grande, no hay fidelidad y tantas cosas que puede suceder. Una mujer alfa sabe que merece más y entonces tiene a lo mejor la capacidad de decir, me enfrento al reto de empezar una nueva vida porque no tienen miedo. Así es. Algo, una cualidad muy fuerte es que se valoran. Y saben qué es lo que merecen, el trato que merecen y ese es su estándar. No van a tolerar un maltrato, no van a tolerar infidelidad, no van a tolerar indiferencias y la lista, ¿no? Porque es segura, porque tiene una autoestima fuerte y porque sabe resolver. Tal vez no ha empujado su vida tan fuerte porque estaba compartiendo, colaborando, como dice el doctor, con su pareja. Pero en ausencia de la pareja, la mujer alfa va a tomar las riendas y toma tanto su energía femenina como la masculina y va a llegar a donde tiene que llevar a ella misma y a su familia, que por lo general se quedan con los hijos. Claro, y lo interesante de todo esto es lo que nos dijiste, una mujer alfa se puede hacer, porque sabemos y por los temas que abordamos en este programa, hay muchas parejas que no son felices, hay muchas mujeres que viven violencia en su vida familiar y no se atreven a cambiarlo. Y bueno, las instituciones que apoyan a estas mujeres las empoderan. Es decir, cualquier mujer, inclusive cuando ha estado permitiendo por muchos años vejaciones, maltrato, golpes, etcétera, se puede convertir en una mujer alfa. Así es, toda la persona en cuanto tiene la actitud correcta y ve las cosas mejor, tiene la capacidad de cambiar y de transformarse. Y sobre todo cuando se deja apoyar, ya es ahí donde vienen los coaches de vida. ¿Cómo trabajas tú este tipo de situaciones? Pues fíjate que Maribel, ahorita, el Mujer Alfa es un programa que estoy armando y voy a empezar a lanzarlo el año que entra. Este, en diciembre tal vez les voy a compartir algunas cosas, pero lo estoy viviendo en casa, muy chistoso, porque la mujer que me ayuda en casa es una mujer alfa, pero tiene unos retos en su vida, ha tenido una historia de vida muy fuerte, muy fuerte y hace poco en un conflicto, en una relación. Y pues le di un poco de coaching, sobre todo a que ella abriera los ojos hacia quién es ella y su potencial y el valor que tiene como persona. Al momento en que ella se posicionó en que, sí es cierto, yo valgo y yo soy inteligente, yo he podido sacar las cosas adelante sola, ella tiene una niña discapacitada. Y entonces, imagínate, mamá soltera, niña discapacitada. Entonces, dobla turnos, o sea, es una mujer increíble. Y este, y tuve la gran bendición de tenerla en casa y poder practicar todo esto, porque yo veo en ella una grandeza y un potencial. ¡Qué miedo se me va a ir! ¿Sabes qué? Quiero compartirles con ustedes ahorita que nos estás diciendo, porque lo estoy viviendo, yo en casa tengo una mujer alfa también, que está conmigo desde hace 18 años, y la hemos visto crecer, desarrollarse. Y hace poquito me platicó que le habló un exnovio de la secundaria, ahí la encontró en Facebook, no sé dónde, y le habló y estuvieron platicando y todo, y qué has hecho de tu vida. Y ella le platicó, ahora estoy acá, he hecho esto, estudié esto, me estoy preparando en esto. Y el hombre le dijo, ¡ay no! Me gustaba cuando estabas más mensita. ¡Ay, pobre! De lo que estamos hablando, una mujer que se va desarrollando, que se va superando, puede intimidar a un hombre, pero a un hombre que no es alfa. Así es. Y hay que trabajar todos para ser hombres y mujeres alfa, que yo creo que el denominador del hombre y la mujer alfa tiene que ser una persona que se acepta como es, que sabe lo que es, a dónde va, y disfruta de serlo. Exacto. Una persona feliz. Sí, definitivamente es un reto disfrutar, disfrutar tu logro y decir, sí, allá está el éxito y mi meta, pero ya progresé, o sea, ya no soy la misma de hace dos años, ni de hace un mes. Ahorita ya soy otra persona completamente, y sentir esa llenura, ese agradecimiento hacia nosotras mismas. Para la mujer alfa es bien importante y yo las ayudo a ver eso. Espérate, valórate esto, esto es un logro, esta conexión que hiciste con tu hijo adolescente, este con tu jefe que pudiste expresarte asertivamente y que ahora te entiende. Los pequeños logros, sí, los valorando. Eso, hay que festejarlo. A veces tenemos un objetivo que está hasta allá y no estamos viendo los pasitos que estamos dando, aun cuando todavía falte mucho, ¿no? Sí. Hay que disfrutar la vida día a día. Siempre lo decimos aquí en Vida Plena. Y en Viernes más. Y además son sexys los viernes. Claro. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario.